Génesis capítulo 18 parte 2. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Si hallaré en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco. Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallaré allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y dijo, quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizá se hallarán allí treinta. Y respondió, no lo haré si hallaré allí treinta. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar.